apertura de BMW X5, el año no, no lo sabemos, vamos hacerlo con ganzúa especial para la llave regata de esta marca el vehículo no tiene el inserto cortado, entonces el señor no le quiere abrir el vehículo con el control, no se sabe en este momento por qué razón le está pasando eso primero metemos esta ganzúa porque se tiene un piquito acá en la punta, metemos la ganzúa después la palanquita y tiene que hacerle muy suave, no es hacerle fuerza a la palanca porque puede dañar el ganso y empezamos a sentir las claves poco a poco esta es una apertura un poquito delicada porque el gancho se puede reventar si usted lo hace mal y se queda sin nada ahora vamos a ir en muchos siempre hay vident金 hacemos acá rascar las claves para que nos den profundidad para que pueda dar ajuste en el tamaño de la clave y girar la clave y girar la clave y girar a veces puedo mover un poco porque tenemos cilindros mucho más ajustados este es otro nivel el número de corte también se puede hacer el duplicado cuando uno la gira puede bajarla el cilindro y ya lo podemos hacer el duplicado con corte digital o con el número de chasis pero como no hay referencia del carro y nada porque todo está adentro y 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